La paternidad a través del punto de vista de un super papá divertido, tendré como invitado especial Andrés Eshmuk, lo dije muy bien, ¿verdad? Lo dijiste perfectamente. Un apellido alemán, bueno, él es comunicador social, productor de radio y televisión, documentista y papá bloguero. Así es, papá bloguero. A nosotros aquí en Doblemente Mamá nos encanta exprimir a nuestros invitados y que nos aporten mucho contenido de calidad y que, por supuesto, sea entretenido y divertido. Hoy, contigo, yo sé que eso va a suceder, pero bueno, yo deseo invitarles a todos ustedes a que se queden hasta el final porque esta es la entrega de Doblemente Mamá. Soy Miriam Hebreu y esto comienza ahora. Andrés Eshmuk, que bienvenido Doblemente Mamá, gracias por estar aquí. No, Miriam, gracias a ti por la invitación de estar en tu programa, que lo veo y me encanta, me encanta participar en este tipo de iniciativas, que tomen en cuenta la visión de un papá, que no es que la toman mucho en cuenta. Me parece maravilloso y de verdad que muchas gracias por contar conmigo. Yo siempre tomo en cuenta a todos, cualquier especialista que nos pueda aportar y sumar en esta hermosa comunidad, bienvenido. O sea, yo sé que tú aquí tienes mucho que aportar porque tienes, yo sé que tú te gusta alzar la voz y compartir contenido de calidad. Así que bueno, como buen papá, tu bebé tiene cinco años, casi parecido a los morochos. Va a cumplir cinco añitos. Sí, tengo un adolescente de cinco años en la casa. Sí, porque prácticamente están como en una etapa que, wow, revoluciona en la casa, ¿verdad? Sí, señor. Yo quiero ya comenzar, vamos a conocerte un poquito. Cuéntanos un poco quién es Andy Eshmuk. Sé que tu apellido viene de Alemania, pero cuéntame de dónde viene. Bueno, mi apellido es alemán, significa joya. Yo soy un chico que próximamente va a cumplir 42 años. Jovencito. Sí, sí, estoy bien. Empezando a vivir. Lleno de canas porque mi adolescente de cinco años me llena de canas. Soy periodista, comunicador social y manejo, soy el CEO de una pequeña empresa familiar, lo que quiero decir que soy amó de casa. También, wow, viste que sí hay chicas. Me quedo en la casa con las labores del hogar y a mucha gente le parece raro que un hombre diga que... Te sientes orgulloso, ¿verdad? Yo me siento súper orgulloso de eso. Creo que debería haber más hombres que lo puedan decir y se sientan orgullosos porque de verdad es algo maravilloso estar en la casa, encargarse del hogar y eso me hace pasar a mí muchísimo más tiempo conmigo. Y te gusta muchísimo. Me encanta pasar mucho tiempo conmigo. Yo quiero saber cómo nació un baby daddy. Arroba un baby daddy. Así se pronuncia. Arroba un baby daddy piso. Piso, ajá, al final. Ajá. ¿Cómo nació? Bueno, cuando me enteré que... ¿Por qué le colocaste ese nombre al usuario? Cuando me enteré que iba a ser papá, yo tenía muchos sentimientos y muchas emociones dentro, ¿no? Y no tenía con quién comentarlas porque mi esposa, yo sentía que ella, al llevar al niño dentro de su vientre, estaba experimentando otro tipo de cosas. Totalmente. Es verdad. Qué bueno que lo sentiste. Sí, sí. Estoy muy claro en eso que lo que ella experimentaba era diferente a lo que yo experimentaba. Podíamos tener puntos de encuentro, pero generalmente era distinto porque, claro, ella está creando una vida en su interior. Y yo no sabía o no tenía con quién conversar o con quién expresarme, con quién decir, oye, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello. Y no conseguía a nadie y yo decidí crear esta página para, primero, como un diario de mi relación con mi hijo, ¿no? Cuando mi hijo tuviera 20 o 25 años, poder mirar atrás y wow. Yo también pienso en eso también cuando... Todo lo que mi papá hizo por mí, todo lo que me avergonzó con estas fotos comprometedoras y toda la historia que contó de lo que yo le hacía sentir, ¿no? Y después esto fue creciendo y se fue... Te fuiste encontrando con otros puntos de vista. Sí, y me fui encontrando con varios papás que estaban sintiendo lo mismo que yo. Porque hay un vacío aquí también porque la maternidad chévere entre nosotros aquí ha crecido este mundo a través de las redes sociales, pero papás pocos, he visto que se... Sí, exacto. Tú entras en Instagram y ves 100.000 mamás blogueras y ves 10 papás. Y no nos tienen mucha confianza porque, wow, ¿cómo un papá va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer aquello? Pero poco a poco te fuiste ganando. Cuando entran en el mundo... ¿Tienes con la página de Instagram? Cinco años. Cinco años igual con mi bebé, exacto. Que es lo que mi hijo tiene. Desde que estaba tu esposa embarazada prácticamente. Sí. Y te has llenado entonces esto. Te has encontrado con... Es algo que no me llena el bolsillo, pero me llena el alma. Sí. Y te aporta salud mental, ¿verdad? Sí, bueno, es como para desestresarme también, ¿no? A veces cuando mi hijo me dice... Te lo digo porque con doblemente mamá me pasa. No hay nada como aportarle a tu yo y a otra gente salud mental. Porque saber que no estás solo en esto es importante. Y es compartir experiencias y que la gente diga, wow, yo estoy sintiendo lo mismo que él. Yo paso por lo mismo que él. Es algo, es una conexión maravillosa. Qué bonito. ¿Cuál es el reto más grande que has enfrentado en la paternidad? Bueno, yo durante la pandemia, que nos afectó a todos y todos tuvimos que aprender a convivir con ella. Yo me quedé atrapado un año en Colombia. Cuando mi esposa y mi hijo estaban aquí en Venezuela. Entonces, el ser papá a la distancia, lejos pero no ausente, fue algo demasiado duro de afrontar, de experimentar, de vivir. Gracias a Dios por la tecnología, las videollamadas, el mantener rutinas. Yo siempre llamaba a mi hijo para almorzar con él, para rezar con él en la noche. Qué bonito. Pero el sentir que, wow, no sé cuándo lo voy a volver a ver, fue algo muy duro, muy difícil. Pero siempre estuvo ahí la esperanza. Siempre estuvo, claro, por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde. Siempre estuvo, estuvimos presentes. Y cuando nos volvimos a encontrar, fue duro también porque él, esa conexión que tuvimos en un principio, ya como que la habíamos perdido y fue volver a reconectarnos, ¿no? Él me veía, sí, tú eres mi papá, pero tú pasaste mucho tiempo fuera, ¿por qué estás aquí ahora? Yo quiero más a mamá. Y entonces ese proceso de volver a empezar como de cero, ¿no? Conectarte, sí. Eso ha sido uno de los retos más duros, de las experiencias más difíciles que he vivido como papá. Wow, te tocó súper duro, Andrés. Sí, realmente no es algo que les recomiende a nadie, pero bueno, pude desarrollar estos tips. Bueno, lo lograste, sí se pudo. Sí, la tecnología maravillosa nos acompañó. No es lo mismo, sabemos que no, nada como esto. Sí, el poderlo abrazar, besar, hacerle cariño. Nada como tocar a las personas, dame la mano en este momento, ves, mira. Exactamente, sí. Este contacto. Otra cosa. Otra cosa, Dios mío. A ver, mira, sabemos que tanto como papá, mamá, son súper indispensables en la crianza de un niño, ¿verdad? Todos lo sabemos, es súper importantísimo. Pero, ¿qué crees que ha sido lo más importante que le has enseñado a tu hijo hasta ahora como papá? Yo creo que una de las cosas más importantes que yo le he enseñado es que sea él mismo, que desarrolle su propia personalidad, que no sea un seguidor, que entienda que él puede ser una buena persona sin necesidad de seguir. Si un compañerito va y lo que nos decían a nosotros, ah, bueno, si él se tira por un barranco, tú vas y te tiras. No, yo tengo mis propios pensamientos que puedo expresarlos, este, por más que tenga cinco años y a veces... No, pero ahorita, mi amor, estos niñitos de cinco años pensaban que tú eras, no sé, como tú dices adolescente. Sí, exacto, su expresión de pensamiento sea hiriente porque a veces me dice que yo no te quiero, yo quiero otro papá, yo quiero otro papá. Lo mismo está quedando en esa etapa, tranquilo. Ya tú no me amas, ya yo no te amo. Sí, exacto. Y después, mamá no. O a veces me dicen que me voy a ir de esta casa. Y yo, bueno, pero ¿qué pasa? Y yo le decía eso a mi mamá cuando tenía 13 años, no, a los cinco años. Este, entonces eso, que sea él mismo, es una de las enseñanzas que yo le dejo y él me enseña a mí muchísimas cosas, como a ser tremendamente paciente. Ay, sí. Muy, muy, muy paciente. Que a veces siento que la paciencia la voy a perder y respiro profundo. La respiración es lo más importante, ¿verdad? Sí, sí, es una de las paternidades. A mí me ha ayudado. Es la meditación. Sí, a mí me ha ayudado mucho la respiración. Entonces eso, el que sea él mismo. El que sea él mismo y que sea diferente está bien. No es malo. Está bien que seamos diferentes y que cada uno sea auténtico. ¿Qué es lo más divertido que tú has hecho con estos videos? O sea, ¿qué es lo que más te disfrutas haciendo estos videos en Instagram súper divertidos? Bueno, primero el... Falca la redundancia. El pensarlos, ¿no? El wow, ¿qué puedo hacer? La creatividad al crearlos, ¿verdad? Exactamente. Porque cuando lo estás haciendo, ¿qué sientes? Que vayan conectando las cosas, ¿no? Que vaya fluyendo. Lo que más me divierte es estar con él. Hacer videos con él. Y él ya sabe, ¿no? Él ya sabe como que actúe. ¿Qué? Ah, me vas a tomar una foto. Vamos a grabar un video. Bueno, Mateo, haz esto, haz lo otro. Y lo hace tal cual. Sigue las direcciones. Esa es una de las cosas que más me fascina. Y te lo disfrutas muchísimo. O sea, no solamente que te estás divirtiendo para los demás, sino que en el acto lo estás disfrutando. Disfrutando. Que es lo más importante, porque si tú no disfrutas lo que haces, los demás no lo van a disfrutar. Siempre la gente, yo digo que cada persona es un universo y cada persona tiene varios talentos. Y se puede hacer clip con algunos de esos varios talentos que tenemos y que nos puede gustar al hacerlo. Todos como padres, antes de serlo, siempre decimos, jamás haría tal cosa. Y luego nos damos cuenta que a veces es muy difícil negarse completamente algo. ¿Qué fue lo que te dijiste que no harías y ahora sí haces o hiciste? Bueno, esa es la clásica. Eso es, creo que muchos padres de esta nueva generación de padres y madres dicen esto. No le voy a dar pantallas a mi hijo hasta los dos años. Sí. Y a los seis meses toma tu iPad y déjame dormir. Es una de las cosas más complicadas. Yo sí conozco gente que lo ha logrado y yo... Y se felicita. Sí, es maravilloso, pero yo para nada. Yo quise intentarlo y después dije, no, mira, toma el iPad y de verdad que déjame dormir. Necesito tiempo, desconectarme un poco del ser papá porque es un trabajo muy demandante. Eso es lo que yo dije que iba a hacer y terminé haciendo. Y otra cosa que dije que nunca voy a hacer, pero que he estado tentado. Muy tentador. Es el de darle un correazo. Ay, verdad. Porque pierdo la paciencia, pero cuando voy... Respiras. No, no puedo seguir el mismo círculo, no puedo continuar el círculo que tuvieron conmigo de pegar, entonces tengo que respirar y tal, pero puedo... Romper esa cadena. Romper ese ciclo, pero también ser empático con esos papás o mamás que en algún momento lo pierden y le dan una nalgada a su hijo, siento que no los puedo juzgar, para nada puedo juzgar la maternidad o paternidad de nadie. Pero si podemos motivarlos a que no lo hagan, pues se ve que es un motivo que no lo hagan. No, no. Créeme que tú y yo, yo también he estado full tentado. Es una de las piedras fundamentales, fundacionales de mi paternidad, pero es muy difícil. Sí, porque tú crees que corregir es a través de la... Porque a nosotros no funcionó, o quizás no, no sabemos, porque eso está muy dentro de nosotros, de nuestra niñez, pero sabemos que, bueno, sí, el diálogo es la solución. Sí, que hay que agotar hasta el final. Sí, por ejemplo, a mí me ha funcionado, pero no te creas, yo he estado en esa línea donde miras, sobre todo con Francesco, ah, nah, Guaramundo se me sale, bueno, pues hasta el maracucho de mi mamá se me sale. O sea, increíble, pero uno tiene que... Algo de las cosas que me ha ayudado es la respiración. Ajá, yo... Mucho. Sí, respiro hasta mil. Mira, háblame de anécdotas, cuéntame una anécdota que, no sé, que te dé mucha risa o recuerdes con mucho cariño de cuando grabaste alguno de tus videos con tu hijo o algún recuerdo de su infancia, alguna anécdota. Mira, una de las cosas que más recuerdo, bueno, a la hora de grabar videos siempre pasa algo, siempre hay trascámaras que son comiquísimos. Recuerdo muchísimo una vez, la primera vez que su mamá salió al cine a despejarse y yo me quedé con él. Ay, qué cool, ya va, déjame hacer un paréntesis aquí. Gracias por darle tiempo de calidad también a tu esposa a solas, porque cuando uno está en pareja uno también necesita sus tiempos individuales. Uno se compromete a estar en pareja forever, pero esos escapes de encontrarse con uno mismo y hacer lo que a uno le gusta a solas también es súper importante, porque si tenemos amor propio, podemos seguir amando a nuestros hijos, a nuestra pareja y tenemos que respirar. Claro, y no, y es necesario. Ahora sí, continúa. La pareja es trabajo en equipo y mi esposa no es mi esclava. Wow, gracias, te felicito. Más bien yo le decía, tienes que salir, tienes que despejarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces la primera vez que ella salió, que fue al cine, me dejó una lista de cosas que tenía que hacer y me llamaba cada cinco minutos. Y yo le dije, por favor, relájate, si pasa algo yo te voy a llamar. Estuve a punto de llamarla, pero nunca la llamé. Yo sé que sí, pues. Me tocó acostar a Mateo y él no se dormía. No se dormía y se despertó llorando. Y entonces yo lo cargaba y le cantaba, lo montaba en el coche, lo paseaba, lo saqué fuera de la casa, regresábamos, seguía llorando. Y yo, bueno, ¿será que aquí hay un espíritu? Hay un espíritu que no lo odia en paz. Y eso me puso bastante nerviosa, que al final se calmó, se durmió y yo me pude relajar. Pero eso es una de las cosas que más recuerdo de que, bueno, ¿cómo hago que este niño se duerme y quede llorando? Ay, sí, totalmente. Me he piado de ti. Gracias. Muy bien, Andrés, vamos a hacer una dinámica súper diferente, porque, bueno, por el motivo del Día del Padre. Y yo, bueno, la productora que está aquí atrás ayudándome, ella va a hacer unas preguntas y nosotros rápidamente vamos a responder para ver qué tanto conocemos a nuestros hijos, ¿sí? Perfecto, adelante. Vamos, play. Me disculpo desde ya porque mi letra es horrible. La primera palabra que dijo mi hijo fue papá o dada. Lo que hizo que su mamá se pusiera brava. Bueno, en mi caso, Estefano dijo papá y Francesco se apreciaba no, 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 no. Bueno, muchas gracias. Andrés Panquecas, waffles Que creo que lo escribí aquí mal Hay un lapsus Y las galletas María Ok, al principio La comida favorita de los morochos En los vegetales Porque yo le hice a Bebelet Whitney Pero ya después eso cambió Así que terminó siendo la arepa En el ahora Y en el ahora presente Francesco, las panquecas con chocolate Bueno, tú escuchaste, ¿no? Es delicioso Así que bueno El brócoli El brócoli Y se extiende a todo lo verde Cualquier cosa que sea verde Mateo no se la come Tienes que nunca estar Hay que aplicar el Bebelet Whitney Aunque tengan cinco años Bueno, los morochos Porque yo creo que es por un tema También de los dientes Y todo este tema Como se me lo acostumbraron A no sentir nada tan duro No toleran la carne La carne, carne, carne ¿Sabes? De hecho, la carne molida sí Pero tengo que estar picándose Las preguntas a mí Creo que también por flojera Pero no toleran Yo pensé y todo Que yo creo que iban a ser Como esta vegetariana No creo Porque no toleran mucho La carne así durita Pues A ver, ¿qué otra? A Mateo le encanta Sonic Y Dragon Ball Pero Dragon Ball Es por una influencia Muy fuerte de mi parte Los morochos varían constantemente Ellos les gustaba Sony Les gustaba este ¿Cómo que se llama? O Nuco ¿Cómo qué? ¿Cómo? O Nuco No sé El que tiene el cabello así como rubio Coco Melon No O Nuco No sé Ay, no sé Varían mucho Por influencia también De mi hermanito Rafael Que tiene 10, 11 años Pero ellos ahorita están En este momento Están súper pegados Con Mario Bros O sea Como vieron en la película En el cine también Están súper pegados Hace tiempo estaban pegados Pero ahora otra vez retomaron O sea que Puedo decir que fácilmente Puede ser Mario Bros Que es lo que ha durado más Porque siempre están Constantemente variando Adelante, tú primero Bueno Bueno, a Estefano Le encanta el tostón Y él no come para nada dulce Yo estoy súper sorprendida Con mi hijo Porque no le gusta el dulce Pero yo digo ¿Cómo que no te gusta el dulce? Pero sí comes gomita Es lo único dulce Que me puede comer Las gomitas estas orgánicas Que vienen como en bolsita azul Y Pero aman Ama el tostón Los dos les gusta el tostón Pero Francesco Es fan número uno Sí Como loco con el chocolate Como te gusta dar cuenta El chocolate es una delicia Mateo Los malvaviscos Los malvaviscos Y wow Hay que escondérselos Porque si no Él llega y se monta en su sillita Y va donde están los malvaviscos Y los agarra Y se baja la bolsa Solo en cinco minutos Dios mío Yo creo y siento Que sí conocemos muy bien A nuestros hijos Y que estamos súper conectados Con ellos Que tú Dentro de tu ser Como hombre Como papá Lo estás haciendo muy bien Ay, muchas gracias Yo también Y sé que muchas personas Que nos están viendo También están dando Lo mejor de sí Para, bueno Lucirse dentro de la maternidad Y la paternidad Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Miriam Por invitarme Andrés Eschmucke Apellido alemán Gracias, gracias, gracias Que Dios te bendiga Amén Igual Y bueno, vieron Que sí Que hay papás también Fuertes Que son también Ama de casa Amo de casa Amo de casa Amo de casa Yo deseo que ustedes Sigan disfrutando De Doblemente Mamá Porque ahora viene La entrega De Tallen Balbuena Con su sección de belleza Vamos a ver Qué nos trae Tallen Y hola, hola Bienvenidos al programa Doblemente Mamá A la sección de belleza Por Tallen Balbuena De verdad que me encanta Yo siempre disfruto Un montón En la sección de expertos Barbie siempre está acertada En todos sus temas Hoy en la sección de belleza Les traigo un invitado Mega especial Primera vez En esta sección A mi padre El doctor Ender Balbuena Y hoy tenemos Una temática Súper divertida Porque mi papá Me maquilla Así que ¿Estás preparado? Bueno En lo que cabe Primera vez Bueno papi Manos a la obra Tenemos todos los implementos En la mesa Él solamente Tiene que ir escogiendo Y dejarme más bella No se lo pueden perder Bueno Este Todo maquillaje Comienza con Con una solución Hidratante La piel Hay que hidratarla Primero Y aquí hay unos Dos o tres productos Que se pueden usar Para hidratar Comencemos Con soluciones Con cremas hidratantes Después de la solución Hidratante Usamos una base Que todo esto se hace Manual también Ok Pero si tiene una esponja húmeda No importa Pero la primera Yo la aplico así Con el de hoy Después usamos La esponjita Ustedes saben que Ella tiene mucha experiencia Entonces Siempre lo hace así Para los que tenemos Mucha experiencia No importa Tenemos por supuesto Estas esponjitas Que son húmedas Y esto es Con lo que se extiende Las soluciones Hidratantes Y las bases La tercera Que son los iluminadores Iluminador Para tu tipo de piel Voy a usar Un iluminador Más bien claro Y ponemos Algunos toquecitos ¿Dónde se ponen? Unos toquecitos Debajo de los ojos En la nariz Y eso lo hacemos También con la misma Esponjita Lo extendemos Para resaltar Estas zonas De los ojos Tenemos una cara Hidratada Con una base Y ya la tenemos Iluminada ¿Qué más queremos? ¿Y ahora qué más viene? ¿Ahora qué vienen? Los colores de verdad Papi me está aplicando El contorno Un contorno Que es de Max De Max Así pequeñita arriba Tenéis que sellarme Las líneas de expresión Porque si no Se me van a ver Las arrugas Es este que está aquí Sí, pero este es polvo suelto Este es como un talquito Ah, un talquito Un talquito para la cara Un talquito Un talquito que tiene Su cosita ¿Verdad? Y son las líneas Bueno, ya estamos Con las líneas de expresión Y no te veis tan mal Para que sepáis Yo soy bella como sea Ah, bueno, eso sí Me pongo una bolsa negra En la cara Y me veo bella ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Cuál es todo? Ay, Dios mío Esta es la parte difícil Porque ahí es donde uno no Eso es para los ojos Para encima de los ojos Vamos a poner Un oscurito En la cuenca Aquí Me pasé Me pasé En la cueca De abajo para arriba Un maquillaje exótico Este look Está muy en tendencia Las grandes pasarelas de Europa Ya, hay un pequeño errorcito Ahí que vamos a corregir Un pequeño En la nariz En la nariz Vamos a difuminar Vamos a difuminar Yo veo que las mujeres Se hacen Y ya está Y les queda Pero completito Pa' ver ¿Te quedó bien? He visto El spraycito ese Para que fije Mucho Pa' que dure mucho tiempo Pa' que dure más ¿Qué tal quedé? Bueno, lo hice lo mejor que pude Tampoco es que Que bruto, ¿no? Pero funciona Que lo veño, papi Que es importante Que pasamos un ratito divertido Y que quede más hermosa De lo que ya soy En manos de mi papá Así es Y vieron Qué guapa me dejó mi padre Papi Es súper multifacético Lo llevamos en la sangre ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tal es tu experiencia Maquillándome? Tengo que decir La verdad Y lo real O sea Te hiciste unos retoques Yo la Todo lo hice yo Pero si hice unos retoques Mejoro Bueno, papi ¿Cómo te pueden encontrar En tus redes sociales? Mi papá es doctor Es electrocirujano ¿Cuántos años de experiencia Tienes ya, papi? 35 años de electrocirugía Retirando Diferentes Las diferentes lesiones Que se pueden aparecer En piel Sobre todo cáncer de piel Aparezco como Dere Doctor Ender Valbuena F Bueno Ya tienen que seguirlo De verdad que mi padre Es mi héroe Mi ejemplo a seguir Siempre Ha sido un hombre Trabajador Emprendedor Y que bueno Siempre nos ha llenado De una vida preciosa Color rosa Y es Gracias a su ayuda Que le he logrado ser Quien soy hoy en día Así que estoy Súper orgullosa De que Ender Valbuena Sea mi papá Gracias Un muy feliz día De los padres Consientan mucho A esos caballeros Que bueno Nos han acompañado A lo largo de nuestras vidas Pueden seguirme A través de mi Instagram Arroba Tayen Valbuena Y mi canal de YouTube Makeup IDH Y las redes sociales Del programa Doblemente Mamá En Instagram Y Doblemente Mamá En YouTube Donde van a ver Reposición de todos Estos episodios Recuerden que Mamis Felices Tenemos Hogares Felices Así que nos vemos En una próxima oportunidad Besitos en casita Y los dejo con Barbie Abreu Espectacular Esta entrega de hoy Con Doblemente Mamá También con Tayen Valbuena Especial del Día del Padre Gracias Andrés Andy Por estar aquí Y bueno Yo feliz de siempre Llegar a sus hogares O donde se encuentren Con contenido de calidad Quiero recordarles A ustedes A mí Y ahora también El invitado Que si queremos Tener buenos ciudadanos En el mundo Debemos aportarles A los más pequeños De la casa Tiempo de calidad Sabemos que hay tiempo Para todo Pero el tiempo De calidad Para nuestros hijos Es súper importante Acompañado del ingrediente Más poderoso Que es El amor Nos vemos en una próxima entrega Y no sin antes Recordarles suscribirse A mi canal de YouTube Doblemente Mamá Activar las notificaciones Para que se enteren Cada vez que suba Un nuevo video Y también seguirme En las redes sociales En Instagram Arroba Doblemente Mamá Arroba Barrio Abrego Y también a mi queridísimo Invitado Arroba Unbabydaddy Piso En Instagram Y Andy Schmuke En TikTok Les esperamos entonces En las redes sociales Para seguir interactuando Y seguir creciendo En este mundo Tan hermoso Como lo es La maternidad Nos vemos en una próxima entrega Besos mil Dios los bendiga Chau chau Chau